¿Cuál es menor o mayor? ¿Esta fracción o esta raíz cuadrada de 3? Hay varias formas de hallarlo, pero la más sencilla es esta. Como acá hay una fracción, haremos que esto también se convierta en fracción, y para ello le colocamos un 1 abajo, así. Ahora como los dos son fracciones, multiplicamos en diagonal para saber cuál es mayor. 1 por 26, 26. 15 por raíz de 3, sería 15 raíz de 3, justo así. Ya multiplicamos en diagonal, ¿verdad? Esto se fue para allá y esto para acá. Ahora, para que ya no haya raíz cuadrada, a ambos lados elevamos al exponente 2, porque siempre el exponente 2 se elimina con la raíz. Acá, esto significa 26 multiplicado dos veces, o sea, 26 por 26 da 676. Ahora acá, 15 primero al cuadrado, 15 multiplicado por sí mismo dos veces, 15 por 15, 225, ¿verdad? A ver, hasta ahí va un 225. Ahora, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, como dijimos, el 2 se elimina con la raíz y solamente quedaría por 3, así. Así que, 225 por 3 multiplicamos y da 675. Listo, acá ya están los números fáciles para comparar. ¿Cómo colocamos el símbolo menor o mayor? Allá. El truco es comernos al número más grande. Entre ellos dos, el más grande es el 676, por eso lo comemos, o sea, lo comemos así. Ya, entonces el símbolo sería esto. Y lo mismo se repite para acá y para acá. Y listo. Entonces decimos, esta fracción es mayor que esta raíz cuadrada de 3. Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!